Fue el Festival de Viña, así que estamos con todo mi gente, ya vamos a llegar aquí Y lo rarísimo es que, bueno, en Ecuador ustedes saben que a las 7 de la noche ya es de noche Pero aquí son las 7 y está de tarde, hay un solazazazazo Estamos listos, vamos a ver qué pasa Porque hoy sí tenemos actividades toditito al día Ahora tenemos la reunión de bienvenida para todos los participantes del festival Luego tenemos el ensayo con el cuerpo de baile Son 10 bailarinas espectaculares, tenemos unos cuerpasos geniales Mi gente de hoy estamos iniciando la gira de medios acá en Viña Acabamos de llegar a Viña FM Y estamos con la representante de la competencia internacional, Dayanara Ella vivió en representación de su país, Ecuador ¿Cómo estás Dayanara? ¡Muy feliz! ¡Muy feliz! ¡Muy linda! ¡Muchísimas gracias! ¿Y si se cae? No se cae Bueno, ya, está bien No se cae La mujer más hermosa de Viña va a ser Miss Viña Internacional y Galaxial Miss Viña representan a Miss Viña de Bella Ojo que lo estoy diciendo Para que estén muy pendientes Y también creo que lo van a transmitir en Onomar TV Y hasta ahora la preparación se termina Y en el mes de... ¡Me pidieron un conmigo! Estamos en el cuarto día de actividades Y empezamos con gira de medios Porque nos dieron un ratito libre Y vamos a esta radio que es súper histórica Ya tienen muchísimos años aquí en Chile Y es una de las más escuchadas radio festivales Estamos por acá en la radio festival Pasándola súper Ya poquitos días del festival Me van a ir a hacer barras ¡Muy bien! ¡Muy bien! Es tu primer año de solista Presidente de Nominaciones Acabamos de llegar a TVN Nuestra primera visita al canal de televisión Acá en Chile Son parte de los que estén organizando Porque es el festival de vídeo Así que estoy súper feliz No se pierdan esta entrevista Va a estar buenísima Así que vamos a entrar A ver cómo nos van Y cómo reciben a Ecuador Yo soy tan bacán Que me vengo Donde va a ser la alfombra roja Sin alfombra roja Así es Ecuador Presente Permiso Hoy es mi día a España Y con esta vista Respecto a comer Mira, mira Vamos a empezar la transformación Mi familia bella Porque ya estamos a punto de salir Porque ya estamos muy difícilmente En la presentación De participación del festival de viñal La vamos a apoyar y le vamos a entregar todo el cariño que sea necesario Mucha fuerza en la de Nominaciones Y la de Nominaciones Y la de Nominaciones Mañana Así que muchos nuevos Sí ¿Cómo estás? Bueno, ya está bien Física Física